Sony El Biggest McNeese Esa negra cuando baila me emboba con sus caderas Un tumbao que vuelve loco como de pasarela Chiquita con buen sazón es el punto de atracción Hacer a mi corazón de una manera ligera Cosa divina hasta como me miras Dame la oportunidad de convertirme en tuniga Me dice que no copia de nada, que todo es mentira Sé que se anda mintiendo pues este swing le fascina Afuera toda la bocina en la farra no para aquí Ella es amante del arte yo amante de la agüita Afuera hasta mis vecinas quieren llamar la poli Pues la calle esta encendida pipas y mucha molly Vamos a pasarla bien Baila mami que yo te sigo Muevelo tu tambien Esme danza algo sen conmigo Vamos a pasarla bien Baila mami que yo te sigo Muevelo tu tambien Esme danza algo sen conmigo Let's go Métale presión Mueve esas caderas mami que esa es la intención De esta canción tu eres la inspiración Sobre todo de estos lares tu eres la sensación Este es el sabor que le encanta a mi raza Mano arriba gente linda que llego la pura grasa Subala esa bocina gocenlo Subala esa bocina gocenlo que nada pasa Vamos a pasarla bien Baila mami que yo te sigo Muevelo tu tambien Esme danza algo sen conmigo Esme danza algo sen conmigo Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Baila mami que yo te sigo Muevelo tu tambien Esme danza algo sen conmigo Let's go Esme danza algo sen conmigo Hey Dímelo Sony Estamos cruzando fronteras Send music El big es big nigga Let's go Métale presión Mueve esas caderas mami que esa es la intención De esta canción tu eres la inspiración Sobre todo de estos lares tu eres la sensación Man let's go Let's go Let's do